Prórroga en el Bernabéu y penalti para Karim, un escenario que todos hubieran firmado e incluso él, a pesar de que no estaba siendo su día y una vez más, lo había dado todo. Pero esta sin duda es su Champions, la que tiene escrito un destino mucho más grande que asistir en un gol. Ese aliado con un Benzema, que todos pensaban que tras caer dentro del área en la prórroga tenía una cita con el punto de penalti. Todos menos él, que mientras el autor de los dos tantos anteriores celebraba, pensaba que quizá esta vez era el día de Rodrigo, y no el suyo. Así que le ofreció tirar. ¿Quieres? ¿Quieres? Pero no iba a ser Rodrigo, sino Karim, el encargado de lanzar esa pena máxima, que valía una final. Mirada al infinito y resoplando para resistir el peso de la historia. Daba igual que Ederson se acercase porque Karim estaba en otro mundo, concentrado únicamente en el balón. Y nada más. En recorrer los 11 metros más largos de toda su carrera, esos de los que solo Fernandinho consiguió desviar su atención por un solo instante, tras lo que reanudaba un ritual cuyo final algunos ya imaginaban, mientras que otros no lo podían ni ver, esperando que el pitido acabase con la tortura, esa que sin embargo Karim, convierte en éxtasis. En un recuerdo imborrable, en un grito, y en un billete para otra final, con la que volver a soñar.